Todo está con ustedes, recibirlos aquí en el Obispado y desde aquí también estar, ¿verdad?, por medio de las pantallas y la radio, en tantos hogares que saludamos muy afectuosamente y siempre con esta esperanza renovada, con que celebramos el tiempo de Adviento, ¿verdad?, de preparación a la Avenida El Salvador, el acontecimiento, ¿verdad?, que reúne y congrega a tantos, ¿verdad?, pero también en ese espacio lo que tenemos la fiesta gaucha de Nuestra Señora de Itatí, la vigésima quinta fiesta gaucha, que los parroquianos y todos aquellos que nos sumamos y sintiéndonos parte de ella, la estamos preparando con todo entusiasmo, dedicación y trabajo, con mucho voluntariado, ¿verdad?, y bueno, entonces creemos que vamos a tener una linda fiesta porque se hace desde el corazón. Bien, inicia el viernes aquí en nuestra capital departamental con la salida de los peregrinos. Sí, el viernes a las 19 horas están partiendo los peregrinos, tendremos ahí la concentración, como lo hacemos habitualmente en ruta 26 frente al frigorífico, daremos la concentración, la bendición y la partida de los peregrinos que van caminando durante toda la noche para llegar al santuario, ¿verdad?, iglesia parroquial de Ancina, en torno a las 8, 8 y media de la mañana. Y a las 9 vamos a tener la misa allí, hora fijada, para los peregrinos y para cuantos quieran participar el día sábado 9. Luego la otra acción religiosa son los bautismos en la tarde, coordinados con la parroquia y miembros, niños de la parroquia allí y coordinados con las religiosas que atienden la vida parroquial. Luego en la noche tendremos la procesión por algunas calles de Ancina para llegar a los tizones, donde nos unimos a la fiesta y tendremos el cambio del manto, como se hace tradicionalmente año a año, también este. Y el domingo a las 9 de la mañana tendremos la misa en el santuario, iglesia parroquial de Ancina, para después partir hacia el ruedo, ¿verdad?, donde se va a desarrollar toda la actividad, ¿verdad?, con los caballos, las domas, las pruebas de rienda, como lo van a hacer también el sábado, en la tarde, ¿verdad?, con los raíz, ahí también en esa zona. Así que toda una actividad que comienza el próximo viernes, 8 de diciembre a las 19 horas y se extiende hasta la noche del día domingo 10, sea cuestión campestre, folclórica, religiosa. Monseñor, ¿continúan las hermanas atendiendo lo que es la actividad religiosa en Ancina y también en Caraguatá? Sí, ellas están, tienen asignadas las dos parroquias, residen en Caraguatá por un tema de comodidad de la casa allí y desde ahí se trasladan todas las semanas, al menos de viernes a domingo, pero que ahora están con la novena, ¿verdad?, desde hace días y residiendo en forma permanente en Ancina. Porque las mismas llegaron de Perú, ¿es así, no? Bueno, es una congregación fundada en Perú, pero allí hay peruanas y hay paraguayas. Como también están en otros lugares de nuestro país, está la quinta casa que tienen en Uruguay, perdón, tal vez la cuarta, es Ombúes, Santa Clara, Tambores y Caraguatá. Bien, y porque nos imaginamos que también se están preparando con mucha expectativa para el cambio de vestimenta de la Virgen. Sí, el manto ya está hecho, ellas han de hacer el cambio del manto de la Virgen junto con aquella persona que lo hizo. Entonces que siempre se mantiene como una suerte de anonimato, en la tradición así lo dice, pero ahora la persona va a estar allí quien hizo el manto este año, Dios mediante, para hacer junto a las hermanas el cambio. Y bueno, y alegrarnos, disfrutar, ¿verdad?, compartir, encontrarnos, congregarnos en torno a Jesucristo el Señor, que, digamos, nos envía también a tener presente a su mamá, que la ha hecho Madre Nuestra, y en este caso bajo la vocación de Virgen de Itatí. Monseñor, muchas gracias por estos minutos y muchos éxitos durante la realización de este evento en Villancina. Sí, así creemos, ¿verdad?, que será un momento de recreación, de alegría y de realización, porque esto lleva a la realización de la persona también, no solo en aquellos que lo están organizando, que son muchos, sino también en aquellos que participan, ¿verdad?, que también hacen. Gracias.